bueno así que por aquí estamos ya en otro vídeo más muchas gracias por estar siempre pues con nosotros ahí vamos a mostrarles dónde vamos a hacer los cultivos de este año aquí pues me acompañan gabriel elías gabriel iván rafael y este y oscar baltazá voy a ir a mostrarles un poquito de lo que vamos a hacer la milpa de este año esperamos que sea un buen invierno ahí salga pues lo que es la cosequita para poder sobrevivir este año que viene primero Dios este año que pasó pues fue muy bueno porque yo es aquí digamos de ese área que hago pues aquí 20 sacos de maíz muy suficiente para lo que es el abasto le decimos nosotros es el que tenemos pues para para comer en el invierno y parte del verano así que por aquí vamos con un poquito del pendiente pero ahí vamos aquí a hacerlo pues a hacer la milpa pues aquí en este terreno en este terreno pues este bueno a mí pues me trae bastantes recuerdos porque mi papá aquí nos enseñó a trabajar a nosotros en este terreno bueno el terreno este tiene una larga historia porque el primer dueño podemos decir el antiguo dueño supuestamente lo había vendido y luego después apareció otro dueño y que lo peleaban mucho por eso este terreno se llama el pleito porque lo peleaban como tres dueños al final pues arreglaron los papeles con el banco de tierra y fue que ya se normalizó la la este lo que es este terreno pero si esta aquí es donde mi papá nos enseñó a trabajar bueno a mí pues en la época que yo estaba pequeño era donde mi papá me decía cultivaba más bien aquí él cultivaba este tres manzanas hacía desde el mero cerro allá hasta allá a la orilla del río llegaba pues lo que él hacía de milpa yo me recuerdo que siempre amontonábamos el maíz allí por ese palo de mango que se ve ahí al fondo ahí amontonaba el maíz y allí pues este lo veníamos a cuidar nosotros allí habían este este mucho o sea la sombra de los palos y allí lo cuidábamos estábamos pequeñitos él hacía cómo se llama tres manzanas y sembraba de un maízillo que crecía como aproximadamente ya como dos metros un poquito más de dos metros de alto era un maízillo que se llamaba este bueno acá le llamaban el maízillo panameño y este había que botarlo era un maízillo que que pues se botaba para despuntarlo y este bueno era un maízillo muy muy bueno porque si este tenía o sea se cosecaba muy bueno aquí en el lugar pues allí nosotros lo lo despuntaba yo recuerdo que este terreno pues fue digamos que quizás donde yo aprendía a trabajar yo era el que el que estaba pequeño en esa ocasión pues y aún aquí pues van aprendiendo los los chaparros también míos porque yo creo que bueno no es que darles trabajo pero sí es bueno que ellos vengan a ver porque además de eso es un patrimonio que que bueno es bueno dejárselo a los a los hijos juntos pues y así como los padres nosotros nos enseñaron así pues nosotros también pues nos podemos enseñar pues ya a ellos así que por aquí vamos llegando donde donde voy a hacer pues yo la hice el año para cada y donde vamos a hacer la milpa de hoy bueno acá es donde de aquí para allá hice el año pasado y voy a hacer el primero día de este año lo que es el cultivo de la milpa así vamos a les voy a mostrar o sea voy a medir primero voy a hacer la abrazada bueno se llama abrazada le llamamos acá la vara con que con que se mide la la tierra donde uno hace se hace de se acostumbra a hacer de dos metros de dos metros de de grande así que por acá pues vamos a medir de diez cuartas esta sería este ahí sería la abrazada o sea una vara para para medir aún todavía está grande porque este son dos metros cabalitos los que se lleva a mí le voy a volar un pedacito bueno la medida que tenemos acá es que lleguen los dedos hasta arriba aún todavía siento que está muy grandecita hay quien que la mide con cinta digamos pero acá cuando uno viene digamos a atarellar que viene a trabajar en lo ajeno así es la forma de que hacen la vara para medir a uno las tareas ahí está así es que voy a medir una tarea para que vean amigos suscriptores cuánto es una tarea aquí bueno para aquellos que pues se preguntan cuánto es una tarea entonces la voy a medir para que vean cuánto mide una tarea de de la bueno para acá pues para mirpear digamos para hacer mirpe para cultivarla porque digamos que si usted compra una tarea de terreno ya para vivir pues son más pequeñas porque allí ya se la miden con metro y se la miden ya este más bueno hay de diferentes medidas pero ya es bien pequeñita en cambio ya esta cuando uno viene digamos a trabajar que le dicen va a hacerme una tarea o sea vamos a trabajar por tarea ya sabe uno que que son diez brazadas en cuadro de esta o sea diez barras de esta en cuadro entonces ya van a ver que se ve que es grande bueno aquí digamos esta fácil ya pues porque ya es un limpiadero o sea desde el año pasado pues yo lo rocé y este pues ya digamos que esta facilito para trabajar pero el año pasado era bien estaba difícil incluso no se si se alcanza a ver les voy a mostrar el corte donde estaba el lo que es el rosado o sea la parte que se chapió y si estaba muy grueso vamos a hacer los ojiscos hay quien que le llama isco hay quien que le llama este le llaman mojón o vara para dividir o sea para divisar a donde llegan las medidas de una tarea yo yo creo yo creo que bueno todos los salvadoreños que los toco o sea los toca trabajar en el campo saben muy bien de lo que yo les estoy hablando pero hay quien que no o sea la verdad no por ejemplo en otros lugares no le llaman así o se mide diferente por ejemplo en México en México según no no es una manzana no le llaman tareas lo que le llaman hectáreas parece entonces no sé cuánto mide una hectárea o sea no sé si es más grande o más pequeña pero acá por ejemplo se llama bueno aquí nosotros acostumbramos de que dice deme para hacer milpa cuánto va a querer una manzana ese uno o media manzana ya sabes que una manzana lleva 16 tareas de las que voy a medir o sea y media manzana serían ocho eso es lo que lo que lleva pues una una este una manzana de mil lo podemos decir y este a nosotros pues nos enseñaron así nuestros padres va ahí y es algo que que pues si uno ya le entiende bien porque cuando uno este va a trabajar pues ya sabe que bueno por ejemplo así como ahorita está allá el trabajadero aquí donde yo voy a ser yo creo que lo normal cuando alguien paga lo paga por medio día y si le da tareas le mide la montera le llaman unas tareas que las miden de 15 brazadas en cuadro o sea son como casi un poquito más de casi dos tareas de la normal entonces porque es por el por el como se llama este está fácil fue para trabajarlo ya lo vamos a medir entonces vamos a empezar ya por a medir Y ya está. para esto sería la distancia que tiene una tarea de lo ancho podemos decir y aquí le da 10 para arriba 1 2 4 5 6 6 6 7 o sea cuando a uno le cuadran digamos la tarea uno sabe que que pues tiene que ponerse las pilas porque es bastante lo que uno trabaja o sea para imagínese que si uno no se o sea no le pone ganas una tarea le puede llevar dos días para hacerla y una tarea aquí si llaman un rosado así lo más que la pueden pagar 7 dólares y para ganar 7 dólares en dos días o sea no tiene mucho pues entonces vamos a medir la otra parte porque ya venimos la mitad entonces vamos a medir la otra parte vamos a medir la otra parte vamos a medir la otra parte Y ya está. Como podemos ver, esta sería una tarea en cuadro, donde está Balthazar, sería este, 16 tareas de esas, así de cuadradita, en una manzana, aproximadamente una tarea así. En cuadro, que está rendiendo como lo de dos sacos de maíz, ya en oro digamos, son dos sacos de maíz los que saca uno, así que por aquí les pude mostrar cuánto es lo que mide una tarea. Así que seguimos, nos vemos en un próximo video.